Pese a que Yalitza Paricio vive en la actualidad emocionantes experiencias que nunca llegó a soñar, su ascenso a la fama y llegada al mundo del entretenimiento también ha sido tema de controversia, discusiones y hasta crueles ataques en redes sociales. Por eso hoy te presentamos Yalitza Paricio causó controversia por esta fotografía. La protagonista de Roma ha sido blanco de comentarios racistas y clasicistas, de internautas en algunas ocasiones, pero ahora usuarios de dicha plataforma muestran su descontento por lo que consideran una falta de respeto a la imagen de la actriz. Como es conocido, Yalitza anunció hace unos días en Instagram su participación en una campaña publicitaria para una marca de computadoras. Aparicio se ha convertido en la imagen de la campaña conocida como Hashtag Mujeres Lenovo, una iniciativa de la compañía china que muestra exitosas mujeres utilizando su producto. La fotografía con la que Aparicio informó sobre este nuevo proyecto en su carrera se viralizó en las redes sociales. Y no por el triunfo que significa para Yalitza el representar a una marca, sino porque su imagen se ve visiblemente modificada pues aseguran que la piel de la joven actriz luce aclarada. Yalitza colocó la foto con el mensaje Feliz de ser parte de esta campaña Hashtag Mujeres Lenovo. Pero en sus redes sociales y los comentarios en contra de la modificación en el tono de piel no se hicieron de esperar, debido a que en la imagen le aclararon la piel y le modificaron el rostro. Yo estoy orgullosa de ser mujer mexicana, de demostrar que todas las mujeres tenemos la fuerza de salir adelante, que siempre luchamos por lo que queremos y nunca nos rendimos. Expresó la actriz en el video que mostró cómo se realizó el shooting de la marca. Recientemente Yalitza Aparicio participó en una rueda de prensa en la que se habló sobre la campaña en la que es imagen, momento en el que dijo sentirse muy contenta y agradecida por formar parte de este proyecto. Pero ¿tú qué opinas de esta foto? ¿Crees que sí le aclararon la piel o es producto de muchas luces? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.